Ya estuve en el lodo, sé que es estar solo y ya no tengo miedo a caer Ahora sé cómo erguirme otra vez, un poco de polvo Recuerda que somos, que la experiencia me haga aprender a conocerme hoy más Quiero proponer un brindis por los artistas indies, los que siempre hemos vivido en recesión Y crisis, this is mi momento, va llegando lento, si llamo a tu puerta y nadie me contesta me daré la vuelta contento Pues desde pequeño siempre he sido rechazado, sé jugar solito a las pelotas y nadie a mi lado Que te den, te tendré un tren, si se precisa porque este men sabe hacer bien, solo una cosa, escucha He venido pa' gritar game over, tú no sabes ni cantar un cover No importa la bancarrota, tengo mi garganta rota, cada tema es importante joven Yo no vengo para dar lecciones, solo quiero regalar canciones Soy un hombre de mi siglo, quédate con tu vinilo, yo me quedo en las redes sociales Gano batallas, como B-Rabbit rompo murallas, solo miradme No nos han dejado pasar a su fiesta y ni falta que hace Mira que party nos hemos montado, este es el resultado Pa' qué has preguntado, nos hemos juntado, solamente lo mejor de cada casa Nada puede ya pararnos, vengo a contaros Ya estuve en el lodo, sé que es estar solo y ya no tengo miedo a caer Ahora sé cómo erguirme otra vez, un poco de polvo Recuerda que somos, que la experiencia me haga aprender a conocerme hoy más que ayer He tenido que pasar por distintos taberintos, soportar la crítica y solo confiar en mis instintos Muchos pensaron que cuando volaran me iba a caer Pero mira como vuelo ya allá arriba, nadie me puede joder Yo aprendí a hacerlo a mi modo, sin miedo y sin reglas Nadie me enseñó una mierda, no hay nada que me remuerda Las cicatrices ya son parte de mí, te digo aparta de aquí Si no me aportas nada, te doy fin Yo comencé siendo un niño, buscando un sueño Nadie confiaba en mí, más me sobraba el empeño Viajaba horas y kilómetros buscando dónde cantar Hoy tengo agenda llena y qué me vas a contar Lo he conseguido a base de luchar por ello Digan lo que digan, yo soy pura batería y manejo el flow de un modo extremo Muchos decían que yo no podría, que fracasaría, que no iba a poder Hoy mira cumpliendo mi sueño, no tengo miedo a caer Ya estuve en el lodo, sé que es estar solo Hoy ya no tengo miedo a caer Ahora sé cómo erguirme otra vez Un poco de polvo, recuerda que somos Que la experiencia me haga aprender A conocerme hoy más que ayer ¡Bien! ¡Es magnos! ¡Internacional! Provengo de una familia humilde, yo Mis padres siempre trabajaban de sol a sol Pasaba las horas a solas en mi habitación Y así es como se desarrolló mi imaginación Hoy en casa no me apoyaron con la música Por eso tuve que aprender a navegar contra corrientes sin ayuda Pero ahora lo agradezco, créeme Mi viejo siempre fue duro Cuando me pegaban en la calle no me consolaba Solo se enojaba y me gritaba Deja de llorar, joder, defiéndete Mi infancia, mi adolescencia Fueron dos batallas sin gemencia Sé que hubo mucha violencia Pero me hizo fuerte la experiencia Pues nada me ha sido dado Todo lo que tengo lo he sudado Y gracias a ese pasado Ahora soy un tipo preparado Puedo ir a la velocidad Tengo de la gana y se me entiende Ya nadie me gana Así que nunca me compara Es puedo vacilar de parrafarras increíbles En directo lo defiendo no me hago como todos Ahora mira como pegan mis palabras en tu cara Dejándote enamorada Ya no se te ocurre nada Que se pueda comparar a este titán Que se llama Iván Tú llamame Santa Flow Ya estuve en el lodo Sé que es estar solo Y ya no tengo miedo a caer Ahora sé cómo erguirme otra vez Un poco de polvo Recuerda que somos Que la experiencia me va a aprender A conocerme hoy más que me quiero Swirl ¡Suscríbete al canal!